¿Qué es la Feria de Arte? ¿Qué es la Feria de Arte? Ha comenzado a ser una feria con un propósito específico, es que se vuelva un referente de arte latinoamericano. Están acercándose a nuestra feria galerías con propuestas de arte latinoamericano y eso queremos que se constituya en una fortaleza de la feria. También que es una feria incluyente donde tenemos no solamente atractivo para el coleccionista sino para el público general, queremos formar públicos a través de los diferentes foros académicos que hemos hecho, queremos sensibilizarlos al arte. Entendemos desde la Cámara de Comercio que el arte es para todo, por eso tenemos nuestro pabellón de jóvenes donde podemos apreciar el talento de jóvenes artistas que se están convirtiendo en semilleros para galerías internacionales, el pabellón de los niños, en fin. Tener un solo lugar congregado, el mundo del arte ha sido maravilloso en esta oportunidad. El reto de Arboda es grandísimo, es una feria joven pero que tenemos mucho por trabajar, queremos varias cosas. Uno, que contribuya a que Bogotá sea una mejor ciudad con mayor oferta cultural, que haya una sensibilidad de todos los públicos, que la ciudad sea propia de este evento cultural y también que se vuelva un referente muy importante, que congregue los continentes, que estamos en un punto geográfico maravilloso, que tenemos la oportunidad de convertir nuestra Bogotá como el atractivo del arte y de los negocios.